para siempre, oh que grande es el Señor, lo cree usted oh que grande es el Señor, oh que grande, oh que grande, oh que grande es el Señor vamos todos a cantar, vamos todos a cantar, a cantarle y a adorarle, por su amor que es sinidad la palabra acreditar, la palabra acreditar, la palabra acreditar, si vaya a vivir en dignidad oh que grande es el Señor, oh que grande, oh que grande, oh que grande es el Señor vamos todos a cantar, vamos todos a cantar, a cantarle y a adorarle, por su amor que es sinidad la palabra acreditar, la palabra acreditar, la palabra acreditar, sin añadirle en dignidad gloria, gloria a Dios bendito es el Señor santo es su nombre nuestro Padre Celestial estamos muy gozosos estamos muy contentos estamos siendo bendecidos grandemente y seguiremos siendo bendecidos durante esta tarde Señor bondadoso usted está aquí en nuestro medio usted vino para bendecirnos a cada uno de nosotros lo creemos con todo el corazón hemos entrado gozosos por estas puertas y estamos creyendo que vamos a salir cambiados, mejores que como llegamos a este lugar gloria a Dios para siempre esa es nuestra fe ese o así lo dice nuestro corazón Señor bondadoso usted nos bendice a cada instante en nuestras vidas gracias bondadoso Señor ahora Padre amado que vamos a entrar a ver este video Señor con estos testimonios de nuestros hermanos de la selva su gracia sea con todo Señor que sean de una gran bendición para cada uno de nosotros usted se mueva Padre en nuestros corazones y nos permita ver Señor amado lo que los hombres a quienes tú has enviado por el mundo predicando la palabra tienen Señor amado que sufrir por lo que ellos Señor obedecen a ti tú los enviaste y ellos van bondadoso Dios obedeciéndote a ti al único y solo Dios y son grandemente bendecidos esos hombres, esas mujeres esos ancianos, esos niños Señor en diferentes lugares del mundo donde tu palabra llega Señor gracias por esos hombres valerosos Señor y obedientes que van con tu palabra bondadoso Padre a través de las naciones gloria a Dios bendícenos a nosotros Señor al escuchar y ver estos testimonios tu gracia Señor se mueve en nuestros corazones lo rogamos en el nombre de Jesús nuestro amado Salvador y bendice también Señor la palabra que leeremos en esta hora en el nombre de Jesucristo Padre lo rogamos amén, amén abramos entonces Mateo Mateo 24 leeremos un solo versículo Mateo 24 versículo 14 y leemos en el nombre del Señor Señor Jesucristo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin gloria a Dios tomen asiento mis hermanos entonces esta es la obra misionera en el Amazonas de Venezuela del año 2019 dice y la misión está a cargo del hermano pastor Jane del Castillo y ministro del tabernáculo Caracas entonces no disponemos a verla y el Señor nos bendiga a cada uno gloria a Dios quizás habrá que apagar las luces ch ora chau 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 predestinados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La simiente de Dios ha salido en busca. No, eso hubiera allí a ser chiquita, hermano. Pastor, hoy cuando llegan ahorita, ellos llegan a comer allí. Sí, hermano. Dios los bendiga, hermano. Aquí estamos ya para empezar el culto. Son las 5 y 40 de la mañana. Está casi ya está amaneciendo. Y aquí están las aves de los cielos. Una manada de loros. Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Amén. Esfuérzate y sé valiente. Amén. Esta cosa no es para acobar. Estas cosas no son para los que retroceden. Estas cosas no es para que él toma la Biblia y se regresa. Esto es para valiente. Para hombres que están dispuestos a donde da su vida por esta palabra. Amén. Dispuestos a dar su vida por esta palabra. Oh, en los tiempos del Señor Jesucristo, habían tantas ideas, tantos pensamientos. La gente llegaba a la presencia de Dios por medio de un intelecto, por medio de alguna denominación, por medio de algún sistema religioso. Y ahí estaba la palabra siendo manifestada para ese tiempo. Él estaba cumpliendo exactamente lo que decía la Biblia. Y le pudo preguntar a su propio discípulo. ¿Qué dice la gente? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Qué dicen por ahí? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién dice la gente? ¿Qué es este mensaje? ¿Quién dice la gente? ¿Quiénes son esos hombres que han venido por allí? Porque la gente, hermano, cuando ve algo que está aconteciendo extraño en su hogar, en su comunidad, oh, ellos se empiezan a preguntar. Estos seguramente son testigos de Jehová. Oh, seguramente son tal cosa. Seguramente son estos. Seguramente aquellos. Aquellos tenían una idea. Pero después Dios mismo lo confrontó a ellos. ¿Ves? Dios mismo lo confrontó a ellos. Lo confrontó a usted. Y le pudo decir, y ustedes, ustedes que están aquí en esta mañana, ¿qué dice quién soy yo? ¿Qué dice usted sobre esta palabra? ¿Cree que usted esta palabra, esta palabra es algún sistema denominacional? ¿Cree usted que esta palabra viene por medio de un hombre, la influencia de un hombre? ¿Cree usted que esta palabra ha venido solamente para un momentico, un rato? ¿Qué? Que cuando alguien dice, yo le compré su tiste para que usted va a viajar para Bogotá o para otros países. Ahí le mando un tiste. Ya está compró su tiste. Y así pasa. Nuestros hermanos chilenos nos mandan estos billetes. Es para la salvación cada uno de nosotros. ¿Amén? Amén. Y eso es para tenerlo. Eso es para vivir. Para divertirnos. Para tener esa salvación. Para sentir gozo. Eso no es para tenerlo. Hay por tenerlo. Eso no es que nosotros vamos a decir. Nosotros estamos, el del mensaje, somos la novia. Tenemos que buscar. ¿Cómo tenemos que buscar la santidad? Para santificación. Porque eso siempre le digo yo en Marques y Metos. Que yo no puedo decir, ajá, estoy salvo porque yo soy del mensaje. Yo tengo que decir, de lo que yo siento es mí. Es verdad que soy hijo de Dios. Amén. Que llegué a entender la verdad. Llegué donde el Señor me dice, usted tiene que caminar a cierta forma. Ustedes, las hermanas, dicen, usted tiene que caminar a cierta forma. Yo siempre, yo hablo con mi esposa, que ella es como mi hermana, para mí, mi amiga. A veces le digo, hermana Sara. Tal cosa. Yo quiero que sea usted. No me vea a mí. No diga que yo soy pastor. Señor, porque mi esposa es pastor. Yo también voy a tener sal. También voy a entrar en el reino. No. Es usted. Es ustedes que están aquí. Es lo que decía hermano allá ayer. Es ya depende de ustedes. No me vea a mí. Solamente yo soy instrumento. Correcto. Predico más nada. Pero no vamos a decir, ajá, nosotros somos salvos porque yo tengo mi pastor Samuel y predico, él predica de esta manera. Pero no, usted se siente, ¿quién es usted delante de Dios? ¿Está cumpliendo o no lo está cumpliendo? Porque no lo vamos a hacer como yo siempre yo le digo a hermano Camilo, que, ajá, al culto. Ponen su faldita y esa falda que le pone todo aquí, igualito como si fuera un short. ¿Sí? ¿Verdad? Y eso es una faldita que llega aquí nomás y viene apretadito ahí, como que andan así. No es falda, ¿verdad? Eso no es así. Y termina, pon y pon y pon en otro. Se ponen una falda, pero igual enseñan la silueta del pueblo. Sí, sí, así es. La falta a desfautar, a que no se le vean sus partes, porque el hombre... El hombre ve esa cosa. Yo le voy a decir, está mi nuera, está mi hija allá, está la hermana, está la hermana Sara. Bueno, aquí la niña se va a entrar también en lugar. Yo les pido, por favor, jóvenes. Ustedes son los que se van a frentear. Enemigos que llegan aquí en la unión. Vamos a pararlo, como dice el hermano, viernes. Amén. Amén. Eso es bíblico, porque aquí acabamos de escuchar. Amén. Esta es la palabra, esta es la espada. Dice la Biblia que es el Espíritu Santo es cortante, dobles. Que Él nos puede conocer nuestra alma, hasta último nuestra alma, pues, que fue penetrar. Entonces, cuando paramos con la palabra, dice, ¿quién quitará el amor de Cristo? Usted hoy, hermano, no ha perdido su tiempo. Usted ha recuperado, más bien, ha tomado fuerza y ha empezado a meditar, Señor, porque tú no lo supe antes. Porque si esto es así, porque oye, porque... Pero este es el tiempo que Dios terminó para que usted lo recibiera, hermano. Ahora, atesórenlo en su corazón, guárdelo en su alma, apréselo. No permita que estas cosas, hermano, solamente esté aquí en la mente, sino que esté en su alma. Sea celoso con esto. Amén. Sea celoso para las cosas con Dios. Sea celoso con su vida íntima. Sea celoso con su vida personal, con su trabajo. Es tremendo, hermano, el Evangelio. Pero es la naturaleza que Dios nos ha dado, pues, su palabra. La naturaleza de un cristiano es la palabra de Dios. Amén. Quiero decirles, pues, en el nombre del Señor, que todos los espíritus que están atacando a las iglesias lo están haciendo en todo lugar. Amén. No es aquí nada más. Es en todo lugar donde Satanás está tratando de debilitar la espiritualidad de la gente. Y este es el tiempo donde el diablo, el profeta de la edad, dice que las bópetas del infierno se abrieron. Cuando estos libros comenzaron a ser predicados, la tapa del infierno se abrió. Y ya el mundo está muerto. Y Satanás va a ir sola, va a ir a la gente que está batallando con la palabra. Y si él ve en usted una debilidad, por ahí se va a meter. Y Satanás se las está jugando todas, al igual que Dios también se las está jugando todas. Entonces, sepa que el enemigo suyo no los quiere ver, sino muerto. Muerto espiritualmente. Y él va a hacer todo lo que esté a su alcance para aniquilarlo. Debe usted entender que la batalla que está librando usted en esta mañana es una batalla real. Lo que lo aparta a usted de la vía de oración es un diablo real. Es tan real que te detiene para que no te arrodilles. Es tan real que te quita el deseo de orar. Es real, hermano. Lo que pasa es que él está en otra dimensión. Cuando usted logra entender eso, que la batalla que usted tiene es contra diablos reales, entonces usted sabe que esto también es una realidad. Amén. Es un poder que contrarresta. ¿Y usted? Mi nombre es Darwin Maita. Ella es mi esposa. ¿Por qué entregaron sus vidas a Cristo? Porque queremos cambiar nuestra vida espiritual. Queremos entregarnos a nuestro Señor porque Él murió por nosotros. ¿Y usted sintió que Dios estaba hablando a su vida? Así es. Él me sentí muy, algo especial en mí. Cuando Él entró en mí, yo lo presentí, yo lo sentí. Y por eso acepté como mi Salvador. ¿Qué etnia eres? Soy Yecuano. ¿Y la hermana Diana? Yecuana. O sea, los dos son Yecuano. Así es. ¿No hablan curripaco? No. Son Yecuanas. Dios los bendiga, hermano. Amén. El reglamento y credo por la cual regirse como un rey. ¿Ves? Luego querían ser igual al mundo y entraron a potasía y olvidaron de la edad de la iglesia. Hoy se olvidaron por completo de Dios. Así exactamente como empezó la primera edad de la iglesia. E irán de la iglesia. E irán de mal en peor hasta que el Espíritu Santo sea rechazado por completo. Y entonces Dios tendrá que destruir al pueblo. Dios para cada edad solamente puede venir en esa edad y en un tiempo preciso. Ahora veamos esto. Ahora veamos esto. Fíjense en la historia de Israel. La revelación de Dios a Moisés vino en un determinado momento de la historia. Y aún más determinante vino cuando el pueblo clamaba a Dios. Bueno, el culto acaba de terminar. Y ya son las nueve de la noche. Nos vamos a comer el chigüire que el picure que el hermano cazó. A ver, vamos a ponerlo aquí. Nos lo vamos a comer, orita. Animalito, ¿verdad hermano? Gloria a Dios. Y él va a orar. Ponga la cala para que ore por el animalito que nos vamos a comer. Ore hermano Samuel. Bueno, vamos a orar. Tengo de abajo, pero nos vamos a comer. Tenemos mère. El padre�bertas es un quierocturo. Cuandoächlichúsica. Nosotros todos nos vamos a comer. Tengo una vez que, como os sanemos. Tengo que tener otra hermano. Tengo que tener una empia. Tengo que tener juntos. Tengo que tener una Tego y al mismo tiempo. Tengo que tener todas las familias y tienes. Jesucristo y Pitánaco. Amén. Amén. Ahora, en Apocalipsis 17 dice que la Iglesia Católica es una ramera. Y sus hijas también son rameras. Apocalipsis 17. Dice la palabra, vive entonces uno de los siete años que tenía siete copas y habló conmigo diciendo me ven el caite y te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está acercada sobre muchas aguas. Correcto. Y en el caite, vive mi papá Juanca, que no cae, que le van a hacer eso a nadie. Y a veces le dije, para el camino que no. No me traje, pero yo me dije, Juanca, que no me tocaba, que no me tocaba, que no me tocaba, que no me tocaba, que no me tocaba. Ahora, ¿por qué está acercada sobre muchas aguas? La palabra aguas quiere decir gente, muchedumbre, eso que significa aguas. O sea que la Iglesia Católica está acercada, está ubicada sobre todo el mundo entero. Sí, señor. Sí, señor. Ajá. ¿Qué es lo que la Iglesia Católica? ¿Qué es lo que la Iglesia Católica? La Iglesia Católica. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 por aquí en esta bueno el culto acaba de terminar son las 9 de la noche nos vamos a comer el chihuire el picure que el hermano casó a ver nos lo vamos a comer animalito y el va a orar ponga la escala para que el ore por el animalito que nos vamos a comer vamos a orar cuando al ser en la casa nos vamos a comer mientras más cuando nos vamos a comer y es que nos ve en el caso de la prima hermano en el café de cuite la hija carlota de guanján picarán de vaso a bajar más allá de canetina en tan pepió mena el mágico arriba de aquí no se mantiene pese a cristo y pita a naco amén bueno contento de tener una celda es una gran experiencia y bueno este hermano aquí batallando yo son más ricos que nosotros y en caracas de mes y si hermano ender noto que anda armado puede mostrarla el arma ya va esa arma le puede dar las características calibre 12 cañón largo semi largo explíquenos cómo se utiliza bueno hermano esta es una copeta semi automática le caben 6 cartuchos y por este lado tiene el seguro del cargador y aquí tenemos el seguro del gatillo y es fácil utilizar solamente la carga y apunte y dispara eso es para nosotros alimentarnos verdad muy bien alimentarnos de la celda de lo que dios nos pueda proveer todos los días ustedes andan en cazando y el hermano dani vamos a también entrevistarlo lo notamos que anda con un machete y los anzuelos muéstrenlo porque usted anda en una misión y el hermano ender también andan juntos quiero decirle que ellos son ministros al lado del hermano james en caracas él es el él es un evangelista el hermano dani y el hermano ender pues este es otro evangelista que dios nos ha dado en caracas porque él ya es un misionero verdad y aquí está esta es la carnada esta es la carnada aquí la tenemos en la lanza y ya al haber pez aquí están las lombrices pueden mostrarla con ese que los hermanos pescan para capturarlos los pescados que nosotros los peces aquí está aquí está vamos a tenga aquí para que me haga a mí la el agarrar así como yo lo tengo que dejar o sea que bueno que el señor les bendiga a todos aquí tenemos las carnadas pero esta lombrices yo primera vez que las veo miren estas lombrices con ellas se capturan los peces sirven de carnada de señuelos y con eso pues salen los peces y con eso nos alimentamos nosotros y yo por aquí allá está mi esposa allá está la esposa del hermano que está grabando ella está recién convertida a cristo ahorita en este viaje de arma cuántas cuántos días hace que recibió a cristo 44 días en la mano hermana ella ella es una hermana nueva nueva cuatro días nada más era una hermana que que recibieron a cristo yo no lo había visto ellos son de la etnia que cuando así el mundo de cuándo de cuándo de cuándo de cuándo de cuándo de cuándo ella va a agarrar y ella la agarró esta es una perezosa alzala alzala la patrulla la patrulla la patrulla las pairan para ver las guapas la patrulla la patrulla la patรulla la patrulla la patrulla Listo, a ver. 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 Bueno, aquí está mi esposa, la hermana Bergis, el hermano Samuel, que es el cacique de la comunidad donde estamos hospedados, que se llama Unión. Y nos hemos trasladado, ¿hoy qué fecha es? 23 de mayo, 23 de mayo, día jueves. Son como las seis de la tarde, cinco o seis de la tarde. Y ya hemos llegado aquí y le traemos un tesoro muy grande a los hermanos. Nosotros vamos a estar en la iglesia, en breve, dentro de una hora, pero nosotros queremos entregarle la literatura a la esposa del pastor, del cacique. Que él está ausente, él quería que yo, pues, me encontrara con él aquí, pero en una fecha que no coincidía con mi agenda. Entonces, pues, pues, estamos aquí con su papá, que es cacique de otra tribu, pero la literatura que llegó de Chile, donde están los siete sellos, las siete edades. Entonces, está el, la, la jornada de Israel, también tenemos la setenta semana de Daniel. Entonces, nosotros queremos hacerle entrega a nuestra hermana de este paquete, de esta colección, para su esposo, para que se lo, para que de aquí de estos libros vaya al corazón del pastor, y del pastor vaya al pueblo de Dios, el mensaje de la hora, lo cual es la voz de aclamación, el mensaje que vino especialmente para sacar a un pueblo del cautiverio denominacional y llevarlo a la tierra prometida, que es el bautismo del Espíritu Santo, el cual, dice Pablo, que es la armadura de Dios para poder resistir los embates del anticristo, de todo lo que es antinatura, antipalabra. Y hoy, pues, le hacemos desde allá, desde, desde Chile, Santiago, el pastor Jorge Flores, que con mucho amor les envía este material. Él y la iglesia, miren ustedes, hay que darle la gloria a Dios y orar por los hermanos allá, por el hermano Flores, por los diacos, nos lo sugieren los síndicos. ¿Cuántos jóvenes estarán allí, cuántos ancianos trabajando en estas impresoras, en estas máquinas fotocopiadoras, para que pueda venir esta literatura aquí y ser portadores de esas ofrendas, desde el más ancianito hasta el más joven, hasta el niño, estamos seguros que son portadores de esas ofrendas para que este mensaje llegue a la selva de Amazonas, de las Amazonías venezolanas. Entonces, vamos a darle este regalo a los hermanos. Se los envía, hermano, el Señor a través de nuestros hermanos en Chile. Que Dios le bendiga, entregue ese guaje, ¿no? Su personalidad, a la gente, 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 también, nos sentimos feliz, y de verdad que para nosotros, deseaba verle este regalo, y que también vamos a estar orando por este hermano, allá en nuestras manos, chilenos, que nos envían esto, y también le mandamos saludos, y aquí en Amazonas, que el Señor le sigue, me dice, ¿Cómo se diría en el saludo en Cucipaco? ¿Quién es 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 el saludo en Cucipaco? Dios nos bendiga. bueno aquí estamos en la selva en la comunidad Sharon estamos llegando aquí donde unos santos que Dios ha puesto aquí del mensaje de la hora aquí ha llegado el mensaje a esta selva estamos llegando aquí ando mi hermano Ender el hermano Dios los bendiga amén aquí está mi esposa también queremos aquí entrevistar a los hermanos buenos días bueno ya hoy es domingo la fecha bueno aquí el dueño de casa es el hermano Elmer y la hermana Olivia Olivia vamos a pedirle al hermano Ender que se ponga para este lado y la hermana se siente ahí claro siendo que el hermano él habla otra lengua ¿no? Geral Geral y usted habla Curripaco correcto el hermano pues va a hacer la traducción ¿qué tiempo hace que usted ya conoció este mensaje glorioso que nosotros tenemos hermano? tengo como 30 años 30 años 30 años en la noche no es para acá no reconcilio acá Dios y no es para acá y el mensaje que lo recibió bueno eso es lo que ella está diciendo bueno la hermana dice que ella llegó a conocer la palabra hace aproximadamente como 30 años pero como ella dice que ella reconcilió con las palabras de mensaje hace hace 10 años cuando ellas se casaron entonces ella se siente bien con el esposo de ese mensaje que verdaderamente donde ella llegó a conocer la palabra en verdad la palabra en verdad Carolina Covierre Badiota bueno ella dice otro un saludo bueno ella se siente muy contenta porque en realidad ella llegó a conocer la palabra y más alegría que le dio porque el esposo llegó a conocer la palabra y por esa razón me siento segura con él porque de verdad hemos venido trabajando y creyendo la palabra y ahora necesito un favor con ustedes para decir que ahora es por mi esposo porque mi esposo era un crédulo un tiempo pero él llegó a conocer la palabra y por esa razón me contenta porque yo sé que está estamos con la palabra ahorita notamos que el hermano está leyendo los folletos la literatura y ella dice que ella también se siente gozosa porque usted le había regalado esto ayer ayer y él ya está comenzando a leer y necesito también favor con usted pastor ella dice que ella quiere que usted conversa con el esposo para que él para que él pueda llegar orientar conforme la palabra claro que sí lo vamos a hacer bueno aquí pues estamos el nombre suyo hermano el 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 que está recibiendo el mensaje de la hora y vamos ahora a la casa del capitán vamos a llegar a la casa del capitán tenemos nuestro hermano enter por aquí ven ese hermano enter por donde es traigase el bolso aquí vamos a la casa del capitán del capitán luis él está encargado ya que el pastor pues no lo conseguimos él anda para el alto orinoco y pero está encargado en su lugar el capitán luis ahora vamos directo a la casa del del capitán correcto a a visitarlo ya que el culto está por comenzar necesitamos al traductor al hermano samuel el hermano samuel es el capitán que recibió el mensaje por primera vez aquí estamos llegando a la casa del copastor dios les bendiga bueno venimos a hacerles una entrevista dios les bendiga hermano nombre suyo hermano johnny lópez el capitán y el hermano el nombre suyo hermano correcto este es el hogar del hermano el capitán viene siendo el copastor de la iglesia parte atrás dios bendiga hermano hoy es domingo 26 de mayo del 2019 exactamente las 9 de la mañana ya está por empezar el culto pero estamos aquí en la casa del capitán luis él es el que está encargado de la obra porque el pastor está en el alto del no entonces queremos hacer una pregunta hermano luis ya tengo entendido que son dos años que usted lleva allí reconociendo este mensaje el mensaje de la obra lo encontramos estudiando lo está estudiando hablemos de esa experiencia nos encontramos quiero decirles cuanto les amo es un momento amén que él había conocido la palabra pero él no ha llegado a conocer como hasta profundo hace dos años llegó a conocer entonces él quiere hacer cumplir lo que está escrito en la biblia a través de los proyectos que nos mandaron a estudiar para que pueda seguir en el y la esposa que nos dice que estamos unidos en el amor divino llegó el la hermanita dice que yo conozco la familia sobre ellos bueno para para mí son hijos para mí pero ella dice que ellos están trabajando juntos para llegar para llegar mensajes como está escrito nos encontramos bueno que Dios bendiga a todos estamos en el capitán él viene siempre el pastor asociado de la iglesia y nos va al culto así pues si va a el mensaje al pastor Jorge Flores en Chile bueno él dice que para hermanos Jorge Flores que también le manda muchos saludos que para que él sigue orando por nosotros aquí en la selva amazona que ellos nosotros también de aquí de amazona oraremos por él también que un día puede visitarnos también para acá gracias hermano Jorge Flores por enviarme este mensaje hasta aquí en amazona y agradecido por este mensaje y tengo tenemos cinco tengo cinco días que acepté nuestro señor Jesucristo y mi esposa también y un saludo un saludo directamente de aquí de Amazonas y y la familia bueno aquí tenemos el hogar de nuestro hermano él es Yecuana su esposa está aquí también ella es Yecuana es una jovencita y aquí están las tierras de donde ellos están donde Dios los ha puesto a ellos cuando viene un paciente y le pregunta a usted le dice doctor yo quiero que usted me haga el examen para ver si tengo paludito ese paciente quiere que usted le diga la verdad si él tiene paludito y usted por sentimentalismo le dice que no tiene paludito simplemente para que se vaya bien pero el examen detectó que si tenía paludito que tiene que hacer usted decir la verdad y si usted tiene paludito para que se haga el tratamiento y salite así es el pecador hermano el pecador hay que decirle la verdad usted es un pecador pero aquí está la forma aquí está Jesucristo así estamos haciendo nosotros con este mensaje glorioso que Dios nos envió a través de un profeta tenemos que decirle el punto denominacional decirle a las organizaciones a la gente que está ahí de que Dios envió un mensaje con la fórmula perfecta libre y es lo que dice Apocalipsis Apocalipsis 314 que adelante dice salí de ella por lo mío entonces partícipe de su judicia que dice la palabra dice por cuanto duere frío ni caliente te vomitaré de mi boca una iglesia tibia cree usted que Dios le va a presentar esa iglesia hermanos abuelo presta atención estoy hablando cree usted hermanos abuelo hermano hermano Mauricio que Dios va a levantar una iglesia tibia una iglesia hipócrita verdad que no Dios tiene que levantar una iglesia una iglesia que ame sus palabras de la iglesia cuando le salve si no quiero decirle cuando le salve si hermano está invitado mañana pues estaremos allí ya en el día el día lunes estaremos retornando pero allí le vamos a dar más liderazgo hermano deseaba verles estrechar sus manos y compartir la bendición de Dios deseaba verles estrechar sus manos hermanos y compartir la bendición de Dios llegó el día nos encontramos quiero decirles cuando les amo llego llegó el día nos encontramos quiero decirles cuando les amo Jesús Jesús gloria a Dios Estamos gozosos, contentos Hemos conocido a nuestros hermanos de la selva de Venezuela Quizás ninguno de nosotros llega a esos lugares alguna vez Pero el Señor nos permite conocerlo a través de la ciencia A través de estos adelantos Y aquí tenemos un motivo para orar, más Cuando oremos nos acordaremos de nuestros hermanos preciosos Que están creyendo el mismo mensaje que creemos nosotros Creyendo toda la palabra del Señor Entonces cantamos una alabanza Gloria a Dios Gloria al Señor Dios grande es tu amor Tu gran amor por mí Padre amable amor Que durará sin fin El divino y santo Patrio cual es el mar Alto más que los cielos Sé tu amor por mí Alto más que los cielos Sé tu amor por mí Dios grande es tu amor Tu gran amor por mí Padre amable amor Que durará sin fin El divino y santo Dios grande es tu amor por mí Algo más que los cielos Dios grande es tu amor por mí Dios grande es tu amor Dios grande es tu amor Santo 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 claro es tu amor por mí Alto más que los cielos Sé tu amor por mí Alto más que los cielos Sé tu amor por mí. Bendito es el Señor. Ellos nos ven, dijeron. Ellos ven estos cultos y se gozan escuchando la palabra y cantando estas mismas alabanzas que nosotros cantamos en este lugar. Y ahora nos retiramos. Nuestro Padre Celestial, bendito Dios, estamos contentos y agradecidos. Hemos conocido, Señor, por tu gracia a nuestros preciosos hermanos venezolanos, Señor, de este ministerio que ellos tienen cuando visitan la selva, la Amazonía y van buscando tu simiente, bondadoso Padre. Oramos por ellos, bondadoso Señor, para que tú les bendigas, para que tú les ayudes siempre, los guardes de todo mal, de todo peligro. Que tu ángel vaya con ellos, Señor, a todo lugar. Estos hombres valerosos, Señor, que tú has levantado, para que vayan con tu palabra por distintos lugares del mundo, buscando a la simiente, Señor, a la simiente de Dios, buscando al último, Señor bondadoso. Tu gracia, tu amor, tu misericordia sea con cada uno de nuestros preciosos hermanos a quienes tú has levantado, bondadoso Dios, para ir buscando a tu simiente. Aún quedan peces en el lago, dijo tu siervo, el profeta, y nosotros aquí hemos visto que es la pura verdad. Aún hay simiente que rescatar de las garras del enemigo. Señor, coloca un espíritu de oración en cada uno de nosotros para cuando oremos, Señor, nos acordemos de nuestros preciosos hermanos. Dondequiera que estén, a través del mundo, tu gracia los alcance, Señor, tu amor, tu misericordia, los rescate, los saque del pecado y los traigas tú, bondadoso Padre, al redil de tu palabra. Ese es nuestro deseo, bondadoso Padre celestial. Ahora retirarnos de este lugar, Señor, queremos que tu ángel vaya con nosotros, guardándonos de todo mal, de todo peligro. Y que si es tu voluntad, Padre amado, este domingo podamos estar en este lugar una vez más, alabando, adorando tu precioso nombre, que entremos gozosos por estas puertas, Señor amado, para bendecirte a ti, Señor, glorificar tu nombre, alabarte y adorarte en espíritu y en verdad, pues tales adoradores tú buscas que te adoren. Gracias, muchas gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, nuestro Redentor. Amén, amén. ¡Gloria, gloria a Dios! ¡Gloria, gloria a Dios! Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él cuida de las aves, la Biblia dice así, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nunca, nunca, Dios lo habrá dejado, nunca, nunca, Dios lo ha faltado. En la noche oscura, en los días de prueba, nunca, Jesucristo, me desafiará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él cuida de las aves, la Biblia dice así, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nunca, 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 Cristo me ha dejado, nunca, nunca, Cristo me ha faltado. En la noche oscura, en los días de prueba, nunca, Jesucristo, me desafiará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él cuida de las aves, la Biblia dice así, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nunca, nunca, Cristo me ha dejado, nunca, nunca, Cristo me ha faltado. En la noche oscura, en los días de prueba, nunca, Jesucristo, me desafiará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él cuida de las aves, la Biblia dice así, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nunca, nunca, Cristo me ha dejado, nunca, 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 Cristo me ha faltado. En la noche oscura, en los días de prueba, nunca, Jesucristo, me desafiará. Nunca, 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 Cristo me ha dejado, nunca, 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 Cristo me ha faltado. En la noche oscura, en los días de prueba, nunca, Jesucristo, me desafiará. nunca, 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 Cristo me ha dejado, nunca, nunca, Cristo me ha faltado. En la noche oscura, en los días de prueba, nunca, Jesucristo, me desafiará. ¡Aplausos! 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 Amén. Amén.